Termina el mes de agosto y con él se va una edición más del Festival y Mundial de Tango, el evento más importante y esperado de este género musical y de danza argentino. Miles de bailarines y público de todo el mundo llegan a Buenos Aires a formar parte de la competencia y de las más de 200 actividades que ofrece el festival, mismo que data desde 2009. Durante dos semanas los amantes al baile insignia disfrutan recitales, exhibiciones, clases, espectáculos y hasta una feria de productos. Lo más esperado, por supuesto, es la competencia en que se corona a los campeones mundiales de tango. Un despliegue de talentos de más de 400 parejas en las categorías tango de pista y tango escenario garantiza un espectáculo único y emocionante. El tango de salón o de pista privilegia el baile social como una práctica de raigambre porteña, mientras que el tango escenario tiene como objetivo enriquecer la danza desde una concepción coreográfica vinculada con el espectáculo. En esta ocasión, la pareja integrada por Cristian Palomo y Melisa Saki, oriundos de la ciudad de Banfield del país sede, se adjudica a la decimocuarta edición del campeonato mundial de tango en la versión pista, categoría en la que la dupla de China llegó a las semifinales. Agosto ha traído y se ha llevado una vez más el talento milonguero con el brillo clásico de la pasión argentina. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.